Vamos a continuar. Vamos con la segunda hojita. Sí, vamos con la segunda hojita. Dice, they are workers. Ellos son trabajadores, ¿verdad? We have to join, we have to match the part A with part B. Vamos a unir, chicos. Tell me, tell me. El partero es el norce, el norce. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos un micrófono y lo hemos unido con singer. Ahora unamos letters, las cartas. ¿Con cuál será? Sí, chicos. Chicos, cross-fisher. Con postman. Las letters, las cartas. ¿Con cuál lo uno? Postman. Con postman. Baby, uno las cartitas con postman, ¿verdad? Con el cartero. Very good. A ver. A ver, la gorrita. La gorrita con la cruz. ¿Con quién lo uno? Freddy. Chicken. Con nos. Con nos. Con nos. La gorrita lo uno con nos. Excelente. Ahí está. A ver, the food. La comida. ¿Con quién lo uno? Con waiter, ¿verdad? Con waiter, con el mesero. Para que lleve la comida al cliente, ¿verdad? A ver, the board. La pizarra. No, no, con teacher. Con teacher. Correct. Con teacher. Vamos a venir para acá. ¿Y la gorrita roja? Con fire fighter. Con fire fighter. Baby, muy bien. Ya está. Excelente. Excelente. Muy bien, mis amores. Hemos unido entonces la number one. Mis, en un momento. No lo corre. La voy a tomar captura para mandarlo. Ya. A ver, chicos. Ok. Vamos, vamos trabajando. Sí, sí, porque después se nos gana el tiempo. Ajá. Ya la envié. No sé si lo habrán visto. Yes, ahí estoy viendo lo que has enviado, princesa. Muy bien. A ver, vamos con number two. Número dos. Dice, order. Vamos a poner en orden las letras y formar palabras. Por ejemplo, in the green card, says L-E-I-T-P-O. If we order, we made a work pilot. No, por ejemplo, en el cuadrito verde, tenemos la L, la I, la O, la P y la T. Si las ordeno, formo la palabra pilot, ¿verdad? A ver, en la segunda. A ver, in red square, en el cuadrito rojo. Rojo. Dice, tengo la R-C-H-E-T-A-E. Tengo la R, la C, la H, la E, la T, la A y la E. Si las ordeno, ¿qué palabras voy a formar ahí? A ver, who can tell me? ¿Quién puede decirme? ¿Quién puede decirme, Avel? Voy a formar los nombres de los trabajadores. Yes. Y en el cuadrito rojo, si los ordeno, ¿qué palabra voy a formar? Teacher. Teacher. Correct. Teacher, ¿verdad? Teacher. Ya está. Excelente. Excelente. In the orange, en el anaranjado, a ver. In the orange. White there. A ver. Yes, waiter, ¿no? Eso estuvo easy. Waiter, ¿no? Waiter es la única palabra que lleva Beidou. Waiter. In the blue. In the blue color. U-N-S-R-E. Nars. En la merda. Nars. Correct. In the purple. En el morado. Tengo I-T-D-T-E-S-M. Tengo la I, la T, la D, la T, la E, la S y la N. Si las ordeno, ¿qué palabra formo? Birch. 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 ¿Bombero? No. ¿Cuál es? Fíjense bien. Dentista. 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 Ya está. Dentista. Muy bien. Excelente. Gracias, Miss. Yo, hueco. ¿Qué los quiere vender? Ahí vamos haciendo. Se viva la plata. En la number four, chicos, en la número cuatro, busquemos las palabras en el pupileta. ¿Ok? Vamos. ¿Qué te lo devuelvas? ¿Te comportas? Pero se lo va a vender, madre, que lo devuelva. A ver, la número tres, buscamos las palabras en el pupiletas. Vamos buscando, mis amores. ¿Qué te lo devuelvas? A ver, ¿quién encontró la palabra waiter? A ver, a ver, can you show me? Puedes mostrarme, a ver dónde está. De la E, ahí está. De la N, la primerita, ahí está. Ah, la primera fila, ¿verdad? Aquí está, waiter. Ya está. Muy bien, baby. Good. Hemos encontrado waiter. ¿Quién encontró? 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 Muy bien, Brittany, Cataleya también. ¿Dónde está el PILOT? ¿Dónde está PILOT? ¿Qué tiene? En la tercera fila, mis, en la tercera fila. En la tercera fila, ¿verdad? Ahí está PILOT. Ahí está. Ay, está PILOT. ¡Ay! ¡PILOT! Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. ¡PILOT! 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 Cuarto. La otra. A ver. ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? A ver, ¿quién encontró NARS? A ver, a ver, ahorita. Ay, yo ya encontré NARS. Mire, aquí está. Ahí está NARS. Ahí está. Yo ya encontré. Ahí está ahí otra. Abajito de la NARS está. ¡Ay! Hay otra. A ver, ¿qué palabra hay? Es Singer. 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 A ver, vamos. A ver, vamos a. Es la I, la N, la N, la N, la N, la N, la N, la N y la R. Sí, aquí está Singer. Solamente nos falta, a ver, nos falta Postman. ¿Quién encontró Postman? Está abajo. Está abajo. ¡Yay! Ahí está la palabra Postman. A ver, ahí me está diciendo mi amiguita que está Postman. Ahí vamos a encerrar la palabra Postman. Voy a escoger este color. Ahí está. Postman. Ya está. Muy bien. Hemos encontrado entonces todas las palabras en el, en el Worsich, ¿verdad? En el, en el perfil letras. Muy bien. A ver, la N. 4, a ver, pay attention please. La N. 4 y la N. 5 está quedando como tareita. Ahora, en la N. 4 van a buscar, van a escribir el nombre de las profesiones en inglés, ¿ok? Y en la N. 5 van a completar las, las oraciones con las palabras que faltan, ¿sí? Es la 4 y 5 está quedando como tareita. La N. 4 y la N. 5 están quedando como tareitas, ¿ok? La N. 4 y la N. 5 están quedando como tareitas. ¿Sí? Terminamos para poder hacer el la dinámica. Sí, mía. ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? La N. 4 y la N. 5 tenemos para tareitas, ¿no, Miss? Sí, correcto. Número 4. ¿Estás terminado, Miss? Ok. A mí a Lele le gusta tomar carturas. Ya, ya terminé. I finish, cada vez que terminemos decimos I finish. Very good, I finish, ¿verdad? I finish. Excelente. Muy bien, Miss. Muy bien, thank you. A ver, voy a compartirles para poder ver, para poder hacer la dinámica. A ver, un ratito que encargue aquí. No question, right? No hay pregunta, ¿verdad, mis amores? No, Miss. Muy bien, no questions, no hay preguntas, entonces. Ahí está cargando. Sí, Gerardín, ¿es aprendido o se escucha buena? No, están haciendo clase también a mi costado, por eso. Miss, una pregunta. ¿Usted cuál animal le gusta más? ¿Los gallos, los patos, los gatos o los perros? ¿O los monos o los lobos? Me gusta. I like dog. I like dog. Me gustan los perritos. ¿El gato? Perritos dog. A ver, ahí están cargando. A mí me gustan los gatos, bebé. Ah, mira. Ahora sí, vamos a compartir entonces. A ver, le voy a compartir. Ah. 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 A ver, pay attention. Yo, 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 primero. Ok, a ver, si hay alguno que no lo hayamos trabajado, yo lo voy a hacer, ¿ok? Por ejemplo, aquí es, se llama de casa, no lo hemos trabajado, pero es agua. Miss, uno por uno, porque si dicen todo, no se va a escuchar bien. Sí, yo voy a ver, la palabra que no hayamos hecho nosotros, yo lo voy a resolver y lo que hayamos trabajado, sí, ustedes lo van a hacer, ¿ok? A ver, vamos a ver aquí. Miss, yo primero. Pues no sé, cualquiera primero. No, todos van a trabajar, no se preocupen, mis amores. Todos van a participar, ¿ok? Ya. A ver. A ver, a ver, Kendra. Who is he? Who is he, Kendra? Piloto. Piloto. In English, in English. Piloto. Pilot, no, pilot. Pilot. Uh, correct, Kendra. Baby, good. Ahí está. Ahí vamos con la tercera. Vamos a ver qué nos sale. Yo dije yo. Todos, todos van a participar, no se preocupen. Yo dije yo. Sí, chicos, el que dice yo no lo voy a llamar. Todos van a participar. No se preocupen, mis amores. Ok. A ver, Sophie. A ver. Who is he? ¿Quién es el Sophie? Creo que es un mechanic. Un mechanic. A ver. Yes, it's a mechanic. Es un mecánico, ¿no? Es un mechanic. Toda la palabra que no la hayamos trabajado nosotros nos va a ayudar Sophie. Ok. A ver. Oh, my God. We have a bonus. Tenemos un bonus aquí. A ver. Oh, my God. We have to choose. Tenemos que escoger el correcto. ¿Ok? Yo me le puedo ayudar o cantaré a lo que sea. Y todos me van a ayudar. Todos. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Cuál será? ¿Cuál será, Sophie? ¿Cuál será? I don't know, miss. I don't know, but I'm nervous. Estoy nerviosa. Ok. Everybody wants that to have the points. Todos quieren los 200 puntos. A ver, chicos. ¿Cuál escogemos? One, two, three, four, or five. One, two, two. Yo, yo, yo. Two. Ok. Number two. ¿Ok? Ok, miss. Number two. Ah, más rápido. Faster. Faster. Four. A ver, vamos con number four. A ver. Fernanda, María Fernanda. Who is he? Fireman. 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 Vamos a ver, dice. A ver. Yes. Correct. Correct. Muy bien, María Fernanda. A ver, vamos a seguir. Let's continue. Continuamos. No he participado. A todo voy a llamar, mi amor. A todo voy a llamar. A ver, aquí es un zookeeper. ¿Ok? Un trabajador del zoológico. Un zookeeper. A todo voy a llamar, mi amor. No se preocupen. A todo voy a llamar. ¿Ok? Mira, esta es mi muñequita. Muy bonita. A ver, Cataleya. Who is she, Cataleya? Nors. Nors. A ver. Yes. Correct. It's correct. A ver, seguimos, seguimos, seguimos con el puntaje. Oh, my God. Another bonus. Otro bonus, chicos. Oh, my God. Esta vez hay menos 200 puntos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuáles cogemos. Oh, my God. Yo te ayudo. Ok. Todos me van a ayudar. Todos me van a ayudar. Muy bien. Ay, I'm nervous, Sophie. Miss, I'm nervous. Oh, my God. A ver. Choose one. Escojan uno. One, two, three. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Ok. A ver, número tres, Sophie. Tres, tres. 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 Woo. Más 50 puntos. Tres. Woo-hoo. Yes. Tres. I have a little tip. A ver. Next. ¿Quién es aquí, Brittany? Doctor. Doctor. Vamos a ver. Sí, correcto, doctor. A ver, siguiente. A ver, ¿Quién es aquí? A ver, este, a ver, Yamile. Milo, ¿puede hacer Catalea por mí? Ok, a ver, Catalea. No, no veo la pantalla. Ah, ok, mi amor. A ver, es un granjero, ¿puede ser a Farmer, Nurse, Doctor o Poppy? Doctor y Nurse no puede ser. Así que, ¿o ven qué es la A o la C? Mi, Catalea lo puede hacer por mí porque mi pantalla se ve oscura. Ok, a ver, Catalea, ¿sabes cuál? Farmer. Farmer, a ver. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Muy bien, excelente. Vamos a ver aquí. A ver, Kendra. Kendra. Who is he, Kendra? Kendra. Policin, la C. ¿Cómo se dice? Policin. Policin, ¿verdad? Policin. 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 Yes, correcto. Yuhuuu, excelente. Policin. 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 Oh, my God. Another bonus. Otro bonus, ven. Oh, my God. Hay bastantes bonus hoy día. Oh, my God. Oh, my God. Color entero con dibujo. Oh, my God. Oh, my God. Sophie, I am nervous. Me nervous, please. Me nervous. Ah, estábita nerviosa. Choose one. Escojan uno. El de abajo, el de abajo, el de abajo. El de abajo. Number four. Five. Number four. El de abajo. El de abajo. Plus two, Kendra. Woohoo. Hey. Yuhuuu. Eso. 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 A ver. Oh, my God. We have a lot of points. Tenemos muchos puntos. We are the best. Somos los mejores. 167. Somos los mejores. We are the best. Somos los mejores. Teacher, teacher, tenemos 1,237 puntos. Brittany. Who is he, Brittany? Good teacher. Who is he? Miss, aquí no termina las clases. Ya vamos a terminar. Who is he, Brittany? I need a teacher. Cartero. In English. Cartero in English. Cartero in English. Cartero. 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 Carrient. Se pasa el tiempo. Singer. No, cartero. ¿Quién es? Bocsman. 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 Dalas, nos queda el último, Postman, muy bien, a ver María Fernanda nos apoya con el último que queda, a ver, nos queda uno más, a ver María Fernanda. ¡Oh, Dios mío! Tenemos a un estudiante, no puede ser Postman, no puede ser Mechanic, entonces o bien es la A o la B. ¡A ver, Popio! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Yes, yes, yay! ¡Woo! A ver, a ver cuántos puntajes tenemos, oh my God, 1,500 puntos. ¡Woohoo! ¡We are the best! Somos los mejores. 1,500 puntos. ¡Y nos mandan lindas de juego! ¡Yes! A ver, mis amores, estamos culminando con la clase del día de hoy, ¿sí? Ahora les voy a enviar el lindro jueguito para que puedan practicar. ¡Bye, bye! ¡See you! ¡Bye, bye, friends! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, mil bonitas tardes! ¡Thank you! ¡You too! ¡Ustedes también! ¡Muchos besitos y abrazos! ¡Ya me está felicitas para hacerlo! ¡Yes, no worry! ¡No se preocupen! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, friends! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!